¡Qué, qué, qué! ¡No nos pasen otra vez! Me encanta conocer más de mi padre y en cinco años me veo en una empresa, una empresa interna secundaria. Al ritmo de esa cumbia la negra está bailando, hay que sabroso bailar, todos lo están mirando, tu compadre mira como ella mueve en la cintura, se nota que esa negra le sobra sabrosura. ¡Enrico! Mi familia está integrada de cinco miembros, ella es mi mamá, Lucía y mi hermano Juan. Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esa negra Salomé? Me dejo a Beca por darme la oportunidad de ayudarme a estudiar mi carrera. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura, tus manos al derecho y al revés. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mírala compadre las caderas de la negra Salomé.